Otra vez llegó el cuco Llegué y llegué mis hermanos Qué tristeza a mí me dio Ayer mi madre llorando Y mi padre preocupado Algunos que me ayudaron En este nuevo comienzo Pero otros pretendían Oh, más tarde con tu fuerza Te quité la fuerza Yo te apago el fuego Te choqué la caña Pa' que lo invente Yo no estoy pegajón Le gusta la gente Ya tú ves mi hermano Estoy aquí presente Quiero decirle a mi gente Que he luchado en esta vida Decirle que en este ambiente Hay odios y mucha envidia En este ambiente de música Tenidos que subsistir Luchando con tanta víbora Pa' volver sobrevivir Alguna gente pensaba Que iba a desaparecer Porque yo llegué tranquilo La conquista del poder Llegué y llegué mis hermanos Qué tristeza a mí me dio Ayer mi padre llorando Y mi padre preocupado Y mi padre preocupado Algunos que me ayudaron En este nuevo comienzo Pero otros pretendían Pero otros pretendían Con bajarme con su fuerza Te quité la fuerza Yo te apago el fuego De tu fe la caña Pa' que no invente Yo no estoy pegado Le gusta la gente Ya tú ves mi hermano Estoy aquí presente Te dije que yo no juego Pa' que no invente Y a mí No me hable de Sweet Brody Que a ti tan cliente No va, bro chula Lleva Morales No invente No invente Báilala yo Te quité la fuerza Yo te apago el fuego Te chifé la caña Pa' que no invente Yo no estoy pegado Le gusta la gente Ya tú ves mi hermano Estoy aquí presente Te quité la fuerza Yo te apago el fuego Te chifé la caña Pa' que no invente Yo no estoy pegado Le gusta la gente Ya tú ves mi hermano Estoy aquí presente Tu cuchito del alma I'm sorry ¿Qué voy a hacer? Es que Sigo acabando Rubia Rubia Dile que no invente Que yo no soy un robó Dile que no voy a hacer Y ve Tú eres la única que sabe Lo que me gusta o no me gusta Díselo a la gente Acabando De mis ansias y mis sueños, que sabe nadie, que sabe nadie De mi verdad, de la vida, de mi forma de pensar De mis llantos y mis risas, que sabe nadie, que sabe nadie Que sabe nadie, lo que me gusta o no me gusta en este mundo Que sabe nadie, lo que prefiero o no prefiero el amor A veces oigo sin querer algún murmullo Y no hago caso, yo me rigo y me pregunto Que sabe nadie, si ni yo mismo muchas veces sé que quiero Que sabe nadie, por lo que vibra de emoción mi corazón De mis placeres y mis íntimos deseos Que sabe nadie, que sabe nadie De aquello que me preocupa, que no me deja dormir De lo que mi vida gusta Que sabe nadie, que sabe nadie De por qué yo siento el alma Cuando me pongo a cantar De por qué mis carcajadas Que sabe nadie, que sabe nadie Que sabe nadie, lo que me gusta o no me gusta en este mundo Que sabe nadie, lo que prefiero o no prefiero el amor A veces oigo sin querer algún murmullo Y no hago caso, yo me rigo y me pregunto Que sabe nadie, si ni yo mismo muchas veces sé que quiero Que sabe nadie, que sabe nadie Que sabe nadie, por lo que vibra de emoción mi corazón De mis placeres y mis íntimos deseos Que sabe nadie, que sabe nadie Que sabe nadie Oye, tú sabes lo que me gusta Amor, amor, amor del huevo Que sabe nadie, por lo que me gusta o no me gusta en este mundo Que sabe nadie, lo que prefiero o no prefiero en el amor A veces oigo sin querer algún murmullo Y no hago caso, yo me rigo y me pregunto Que sabe nadie, si ni yo mismo muchas veces sé que quiero Que sabe nadie, por lo que vibra de emoción mi corazón De mis placeres y mis íntimos deseos Que sabe nadie, que sabe nadie Pregúntale a mi mamá Pregúntale a mi mamá Eso sí sabe Tú sabes lo que me gusta Tú sabes lo que me gusta Eso sí Si en mi mente ayer se te quita Si en mi mente ayer se te quita Si en mi mente hay existido algún motivo tan especial para hacer una canción Eres tú Eres tú y a grito abierto lo digo Y si en mi mente ayer se te quita Y si no dudas pregúntale al corazón Y no te voy a decir que eres centro de atracción Si por primera vez cuando aquel día te miré Mi alma tranquila tuvo un síntoma de amor Hoy un ángel se ha cruzado en mi camino Tú tan bonita, de figura escultural Muy juvenil, de mejillas sonrojadas Y de castigo, una carita en verdad Hoy un ángel se ha cruzado en mi camino Tú tan bonita, de figura escultural Muy juvenil, de mejillas sonrojadas Y de castigo, una carita en verdad ¿Cómo no voy a decir que me gustas? ¿Cómo no voy a decir que a tu lado quiero estar? Dar una primicia a mi ser enamorado Si entre mis brazos quiero dormir y soñar ¿Cómo no voy a decir que me gustas? ¿Cómo no voy a decir que a tu lado quiero estar? Dar una primicia a mi ser enamorado Si entre mis brazos quiero dormir y soñar Si entre mis brazos quiero dormir y soñar Si entre mis brazos quiero dormir y soñar I love you, baby Tú eres mi baby Hola, mi baby ¿Qué tal, mi baby? ¿Cómo te va, mi baby? Hola, baby ¿Cómo no voy a decir que a tu lado quiero estar? ¿Cómo no voy a decir que me gustas? ¿Cómo no voy a decir que a tu lado quiero estar? Dar una primicia a mi ser enamorado Si entre mis brazos quiero dormir y soñar Si entre mis brazos quiero dormir y soñar Si entre mis brazos quiero dormir y soñar Suave, easy, baby Suave, easy, baby Easy Continúo disfrutando del mejor merengue En el extremo, extremo Oye, hermano mío, ya no llores más Que no vale la pena es sufrirme y llorar Por la maluca, por la maluca No vale la pena,izer lo voy a olvidar Hay una cabeza, tú vida, ¿qué haces? No agradezco, heridas remuestran valor Que al pasar el tiempo todo cambiará Que ya su desprecio tendrá que pagar Si un amor te hirió de tu hermandera No le olvido borrar mi cuenta nueva No le olvido borrar mi cuenta nueva Que si un amor te hirió de tu hermandera No le olvido borrar mi cuenta nueva No le olvido borrar mi cuenta nueva No le olvido borrar mi cuenta nueva Música No le olvido borrar mi cuenta nueva No le olvido borrar mi cuenta nueva Que si un amor te hirió de tu hermandera No le olvido borrar mi cuenta nueva No le olvido borrar mi cuenta nueva No le olvido borrar mi cuenta nueva Que si un amor te hirió de tu hermandera No le olvido borrar mi cuenta nueva No le olvido borrar mi cuenta nueva